8 o 10 minutos en el gobierno de la mañana donde todo comienza, prosigue y nunca termina y en este momento le corresponde al turno para hacer su comentario al diputado de la capital Aníbal Díaz. Muy buenos días, muy buenos días a todos, muy buenos días a todo el país, un abrazo fraterno a mis compañeros de labores, muy especialmente no sólo a don Álvaro Arbelo, extensivo a él, a su familia, y felicidades al amigo Iván, que es un compañero de trabajo en el sentido de que asiste a un gran amigo también. Pero un abrazo de votos de salud para José Luis Mendoza, lo sentí forzado el pobre ahí, ayúdame carajo, digo caramba, el escogido le cayeron a palo ahora. Así es que tú, Luis, hay que cerrarle el juego ahí, al escogido y entrar el cerrador Nayib Chávez. Así es que un abrazo a todos, a todas. Y la verdad es que en el día de ayer, en el Congreso Nacional, en la Cámara de Diputados, vimos una expresión de cuando usted tiene un tema de orden social, de orden humano, sanitario, y abro también un espacio para decir que felicito a la emisora, a la empresa, a la Sata 101, por esa extraordinaria entrevista de ayer, de ese obispo que nos visitó ayer. Caramba, no hubo un lugar. Obispo Raúl Versosa. El obispo Versosa, donde yo llegara, incluido el Congreso, la gente me decía que se quedó medio del carro, esperando que él terminara, por la manera en la que el obispo comunicaba sus ideas. Fascinante, fascinante, extraordinaria lo que es la doctrina social de la Iglesia, y la sabiduría que tiene este filósofo de la Iglesia. Decía entonces que en la Cámara de Diputados ayer, debatíamos sobre la necesidad de mantener las competencias, las medidas excepcionales, el fuero, la dispensa, para poder gobernar la pandemia. Y es muy simple, el estado de excepción, un estado que comprende manejar las cosas de una manera que pueda haber decisiones extraordinarias. Pero dejar muy claro de que lo que habitualmente se hace, o se hacía, cuando llegaba hasta una tormenta, y hay casos famosos en el país de gente que incluso por una tormenta emitía un decreto de emergencia de dos o tres días, y luego se construía una presa con un decreto de emergencia. Con un decreto que ordenaba la excepcionalidad para procesos administrativos. Y vale decir que durante todo este año, aquí se ha usado solo dispensas para el orden sanitario, que no ha habido una sola institución que se haya acogido a procedimientos aprovechando la sombrilla de la emergencia, que no sean los dados en el orden de la salud de esas compras. Porque ayer, algunos congresistas que tienen experiencia con actividades superadas, como por ejemplo decir que esa constitución del año 2010 no le hace falta, si se quisiera, establecer con orden constitucional la prohibición o el discriminar el perfil para que quien pueda ser procurador o procuradora sea una persona que no sea político. Eso decía un equipo político y el propio presidente Fernández de que eso no era necesario modificar la constitución. Y él se le olvida que en el año 2012 nombró a Francisco Domínguez Brito ya con esa constitución. Y también se le olvida lo revelado por la ex jueza Huilda cuando decía que recibía instrucciones de también el entonces procurador Radamés Jiménez. Y todo eso está ahí, todo eso está ahí. Todo eso ha sido parte de la saga que vivimos durante esos 16 años de poder. Ocho y ocho al final en lo que vivimos todas esas cosas. Sí, pero disculpan esa parte. Creo que hay una confusión. A Huilda nunca se refirió al procurador Radamés Jiménez. El conflicto de Huilda fue con el que era en ese momento presidente de la Suprema Corte de Justicia que era Mariano Germán. Nunca con Radamés Jiménez. Correcto. Al propio Germán, que sabemos de quién era hermano Germán, ¿verdad? Sí. Como fue historia de designar no solo a miembros del Comité Central del PLD, lo cual no era ilegal, como no lo es hoy tampoco, como no es inconstitucional tampoco al día de hoy. La Constitución lo permite. Y de eso se trata el planteamiento que hace el presidente Abinabélez. Que usted puede disentir, usted puede diferir, usted puede decir, mire, eso no es necesario porque simplemente tiene que un presidente decidir no nombrarlo. Bueno, mire, ese es su punto de vista. Pero la realidad es que si se quisiera que eso pueda ser algo que tenga categoría de sostenibilidad, que tenga los ribetes de un pacto social, eso tiene que discutirse. Ahora, Aníbal, el mejor Procurador General de la República para cualquier partido es un enemigo público del partido que sale del poder. Ese es el mejor fiscal independiente que tú puedes designar. Porque ese fiscal independiente solamente se va a centrar en su objetivo, que es su enemigo. Porque cuando tú nombra a la gente como el persecutor de la gente que te sustituye, pues tú le estás satisfaciendo un morbo a la población. Porque tú el que sale, sale aperreado. Tú no le damos la orden directa, pero tú sabes a lo que él va. Lo que pasa es que es más fácil si tú tienes a una persona que haya sido inclusive compañero de oficina, como fue el caso del presidente Fernández, que designó a él compañero de oficina de trabajo de él. Y ciertamente, le pido excusa a Radamés. Eso no fue lo que dijo Aguilda. Aguilda lo que dijo fue que recibía órdenes a Radamés para liberar personas, como dijo que recibió órdenes, para liberar al ex regidor de Pedro Urán. Tienes razón. Ella habló de los 365 mil para los otros. Eso me parece que ahí sigue habiendo un error de interpretación. Bueno, eso está ahí en Google, búquenlo. Vamos a buscar para poder aclarar eso, porque además aquella litis, aquel problema que tuvo la magistrada Aguilda y que trascendió, donde inclusive estaban involucrados el que presidía el Consejo del Poder Judicial, en ningún momento se llegó a aprobar muchas de las cosas que se dijeron ahí. Estoy de acuerdo con ti. Ahora de que ella lo dijo, lo dijo. Inclusive dijo más. Inclusive dijo los 20 millones de altura del tiempo, de que le ordenaron devolverlo. Eso fue lo que ella dijo. Yo me estoy diciendo que fue verdad. Ahora eso fue lo que ella dijo a Aguilda hace tantos años. Pero la Aguilda es interesante, lo que pasa es que lo de Aguilda todavía está en la justicia y yo no he visto al Ministerio Público Independiente activar ese expediente de Aguilda. Lo que yo te digo es que es más fácil como tú tienes, como tú tienes en posiciones, como tú asignas a ex colega tuyo, compañero de tu oficina. Es más fácil así. Y sobre todo, en el caso de ayer, en la discusión del estado de emergencia, aquí se presentó un plan para una desescalada, que tiene hoy, por ejemplo, más de 14 provincias que están en el umbral del 56% y entre el 60% para poder ya liberarse por completo. Hemos demostrado, y el gobierno, el gobierno ha demostrado, que no ha utilizado el estado de emergencia para hacer contrataciones alegres, compras alegres, o para usted decidir hacer un acueducto con un decreto de emergencia. Todas esas diabluras se hicieron en este país. Todas esas se hicieron en este país. Entonces, cada quien juzga por su condición. Y yo no quiero recordarme, yo no quiero recordarme de aquel célebre Consejo de la Magistratura, en el que se levantaron, se fueron a acostar un grupo de procuradores adjuntos, se fueron a acostar siendo procuradores totalmente independientes también, procuradores como Moscoso Segarra, que era fiscal del Distrito Nacional, como Fran Soto y como el otro que estaba a Villalona, como un grupo de procuradores que se levantaron en la mañana leyendo en el periódico que fueron designados como el caso de Moscoso, que fue el más célebre de todos. Ahora Aníbal. Se levantó siendo juez de la Suprema Porta de Justicia. Aníbal, en ningún lugar está que es faltar a la ética, mucho menos a ninguna transgresión, a ninguna ley penal, el hecho de que si usted es juez pueda luego ser procurador, o si usted es procurador pueda luego ser juez. Eso no está prohibido, ni implica ninguna transgresión a la ley ni a la ética. Ahora Aníbal, el PRM tiene una mayoría en el Senado, el PRM tiene una mayoría en la Cámara de Diputados. Ya esto ha hecho un planteamiento de posiciones encontradas de los partidos de oposición con respecto a esa modificación de la ley. El PRM lo único que tiene que hacer es someter su modificación a la Constitución de la República, modificar su Constitución de la República porque es una visión de partido, es una visión de gobierno, y ponerla en marcha. Eso es lo único que hay que hacer. Y no hay que descalificar a los que están en contra de ellos. Al igual, mira, yo estoy de acuerdo contigo, a nadie hay que descalificarlo, el que lo hizo que se retracte. Ahora, lo que sí te digo es lo siguiente, lo que sí te digo es lo siguiente. Cuando usted tiene esos precedentes, a usted le asiste el entender que el otro lo puede hacer igual. Pero esa es la realidad y eso está ahí. Eso está ahí. Ahora, el país hoy día, este país hoy día, no le asimila a nadie que usted se pueda dar esas ligerezas. Que usted decida que gente afiliada 100% a la actividad política activa, inclusive con rango de miembros del comité central de los partidos, amanezca siendo de que independientes, jueces, y en este caso, acto objetivo. Eso no es verdad, eso ya no lo permite. Y esa es la parte que el expresidente Fernando entiende. Eso no se permite, el fiscal, eso no se permite, porque los fiscales desde el 2011 tienen que ser apolíticos, no pueden pertenecer a ningún gremio político, no pueden hacer actividad política, porque la ley se lo prohíbe. Fíjate que tú has hecho un análisis, un aporte importante. Siendo así, fueron entonces, como tú dices que no lo permitía, en el 2012, Domingo Ebrito salió a hacer campaña, a hacer procurador. Y el decreto y los años de su gestión están ahí. Y tú estás diciendo que en el 2011 no se podía, y en el 2012 lo nombró el presidente Fernández. Fíjese usted, fíjese usted cómo la incoherencia. No, 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 es que no hay incoherencia. No, no, a él, no, porque ella todavía no ha sido presidenta. No, 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 porque no hay incoherencia. Yo estaría muy contento de que sea presidente. Vamos a hacer una cosa, vamos a hacer una cosa. Vamos con Cundo y volvemos con ustedes. Llévatelo, Cundo. 8.27 minutos de la mañana. Este es el gobierno de la mañana, donde todo comienza, prosigue y nunca termina. Y continúa con su comentario el diputado de la capital, Aníbal Díaz. Muy buenos días a todos y gracias, Nayib, por permitirme continuar y cerrar este comentario en lo siguiente. Aquí se habló de cifras, de que se estaban distorsionando cifras. Y yo le quiero decir a algunos amigos, miren, yo lo entiendo, porque el gobernador Valdés Alvizo tiene un año presentándole los estudios macroeconómicos y de comportamiento al gobierno del presidente Abinader. Pero tuvo 12 años presentándoselo al presidente Fernández. Y tuvo 8 años presentándoselo al presidente Medina. Y no recuerdo cuántos al expresidente fallecido, al presidente Balaguer. Cuando usted tiene 12 veces, usted revisa un cuestionario, o cuando usted sube a pichar, y el catcher suyo, de 12 juegos que usted pichó, era ese catcher, usted conoce ese catcher. O sea que yo creo que quien debe sentirse aludido es el gobernador del Banco Central, a quien su ex pitcher le está diciendo que él maneja la macota. Yo entiendo... Él mueve la macota. Yo entiendo que el gobernador dará alguna respuesta, aunque no está obligado, pero el presidente Luis Abinader ayer dijo, bueno, si todos los organismos internacionales nos están diciendo que el manejo de la economía es correcto, entonces no sé de dónde puede... cómo es que se puede criticar. A propósito de lo que dijo el presidente Fernández. Lo importante es... Si ya habló el presidente Abinader, ya no es necesario que más nadie responda. Lo importante es que él sepa, recordemos, esa persona que usted entiende que pudo haber manejado, distorsionado, esa persona lo hizo, lo acompañó a usted durante 12 años en esas mismas funciones. Durante 8 años en esas mismas funciones al presidente Medina. Y tiene un año acompañando al presidente Abinader. que sin temor a equivocarme, creo que así... No, no te interrumpa. Legislador de la República y tantas cosas formidables en beneficio del país, yo creo que el gobernador del Banco Central, Héctor Valdés Alviso, ha hecho un gran trabajo en esa posición. Una posición muy delicada, una posición que lleva una línea que cambia a raíz de que cambia un gobierno. Y sin embargo, él ha mantenido una gran coherencia. Y el hecho de que organismos internacionales lo elogien, lo ponderen y hasta lo sugieran para mantenerse en el cargo, eso, otra muestra del trabajo excelente, coherente y firme que ha realizado Héctor Valdés Alviso. Incluso, don Álvaro, mantener, mantener la estabilidad económica. Porque al final, cuando se produce un cambio de administración que nada más y nada menos implicó, hay mucha gente que se le olvida, implicó sustituir a equipos que tenían 12, 14, 16 años, 8 años algunos, dirigiendo una empresa. Es muy simple. Usted tiene en su hogar una persona que le asiste, la nana, por ejemplo, el encargado de tal o cual área, y esa persona después de 8 años se le va. O usted lo cambió. Mire, toma su tiempo, toma su tiempo usted entender y asumir el nuevo que le está llevando a la rienda. Ese gobernador del Banco Central ha sido parte fundamental del éxito de la política macroeconómica. Esa es la verdad. Creo que ha sido una persona que ha tenido la suficiencia, la prudencia, y ni hablar de la experiencia para manejarnos en esta crisis tan profunda, en una crisis que nadie procuró, que nadie llamó, y que nadie podía evitarla, y que no existe decreto alguno que pueda posponerla o eliminarla. Y en cuanto al estado de excepción que hemos aprobado, mire, cuando nosotros vimos colocarse sus dos dosis de vacuna, a la leyenda, don Willy Rodríguez, Dios lo tenga en gloria siempre. Y recuerdo muchas veces la figura de don Willy. De hecho, de esta silla en la que me honro en sentarme, me quedaba de frente la leyenda. Cuando se colocó sus dos dosis, yo de verdad que empecé que ya estaba, mire, fuera de cualquier riesgo. Lo recuerdo en Cristo Rey, en el programa que hicimos yendo él a entrevistar a la gente en plena pandemia, y mira lo que pasó. Al final, todavía no hemos salido de la crisis y se requiere de tener todavía esa dispensa aprobada. Es como cuando tienes un seguro a mano. Si se produce alguna situación que Dios quiera no pase y se requieren tomar decisiones excepcionales, ¿cómo lo va a hacer el presidente? Violando la constitución. No, no lo va a hacer así. miedo a lo más peligroso, que es que hay razón para tener esa aprehensión, la hay. ¿Cuál? En el que en un estado de emergencia, de seccionabilidad, se pueden comprar, contratar, servicios, obras, de manera excepcional. Sí, ese es un riesgo, pero tranquilo todo el mundo, porque en un año de gobierno, el presidente Luis Sabina ha demostrado y su gobierno, que si algo tiene que ha sido prudente en el manejo y de hecho, esa ala del gobierno, la que tiene que ver con compra y contrataciones, si algo ha hecho, y eso no es bueno lo que voy a decir, ni simpático a algunos, si algo ha hecho y ponerse la difícil a muchos ministerios e instituciones para que puedan bien desempeñar el rol de contratar servicios y obras. Aquí nadie ha utilizado ese estado de emergencia para lo que otros lo utilizaron. Que llegó aquí, no una pandemia que ha matado cuatro mil dominicanos, que aquí vino una tormenta que duró tres días lloviendo, emitieron un decreto de emergencia, no un estado de emergencia, y con ese decreto nos metieron, una presa nos metieron. Lo que pasa, Aníbal, que si en una determinada comunidad, en una provincia, en una región, se producen daños por desastres naturales, regularmente el Poder Ejecutivo hace eso para intervenir rápidamente y buscar una solución al problema que se ha presentado. Yo no veo nada malo, nada pecaminoso en que el Estado vaya a dar respuesta y vaya a darle la mano de ayuda a esas comunidades que son afectadas por fenómenos naturales. Yo estoy de acuerdo contigo, pero tú no puedes tomar un estado de emergencia, un decreto con razones muy dadas, en un derecho muy comprendido, y contratar obras a largo plazo. que es el miedo de algunos sectores porque dentro de todo esto hay gente buena que se preocupa realmente de que se puedan hacer actos que puedan terminar en actos de corrupción. Pero con el presidente Abinader y con este gobierno hasta el día de hoy, porque somos seres humanos y cada uno tiene su responsabilidad individual desde un sorteo de lotería hasta usted dirigir una institución, el que se equivocó se equivocó y tendrá que ser tratado como tal. Pero lo importante de todo esto es que se requería para poder nosotros completar el ciclo del desmonte y de la desescalada proyectada que tiene en el ritmo que vamos tiene tiene ya a unas 16 provincias que están en el umbral de una y de la otra. Y quiero finalmente este informarles de que el Promesecal está en el día de hoy inaugurando la farmacia del pueblo del distrito municipal Comedero Arriba del municipio de Cotuí en la provincia Sánchez Ramírez en el lugar que es el centro de salud Comedero Arriba en la calle principal de este municipio de Cotuí acto programado para las 11 de la mañana de 11 a 12 del día en la inauguración de esta farmacia del pueblo del distrito municipal de Comedero Arriba. Así que felicito a la provincia. Habría que preguntarse Aníbal si la Barrigol que tiene que ver con la zona sobre todo en la parte de llevarse el oro nuestro contaminar las aguas contaminar las siembras contaminar los árboles y sobre todo contaminar a la gente destruir sus casitas si la Barrigol que tiene que ver con esa provincia específicamente con Cotuí va a comprometerse a mantener eso abastecido porque la verdad es que en otras ocasiones ese organismo le ha prometido a sus moradores y les ha abierto farmacias de ese tipo y sin embargo a la hora de la hora desde que se acaban las medicinas no busques ni una aspirina por lo tanto hay que comprometer a la Barriga Gorda eso estoy de acuerdo en un sentido más amplio pero en cuanto a la farmacia del pueblo maestro en cuanto a la farmacia del pueblo no hay necesidad de mendigarle a ellos nada ahí porque en cuanto a esa parte de la farmacia del pueblo y son dos comedero arriba y caballero está garantizado a través del programa de medicamentos esenciales y centro logístico de promesa y yo te pido que pases por ahí dentro de tres o cuatro meses quizás menos verdad zonas olvidadas de gente que protesta y su protesta no se oye que tú pases por ahí a ver si es verdad que por ejemplo esa farmacia que se va a abrir hoy va a mantener el mismo ritmo de abastecimientos me comprometo con usted maestro llévatelo cundo llévatelo Gracias.